Gracias por continuar con nosotros. Un hombre hispano afirma que le deben miles de dólares por obras que había hecho, pero cuenta con pocas pruebas para verificarlo adeudado. Marco Antonio Zavala conversó con él y nos cuenta más. Y Carlos, el señor José Hermendares dice que le deben por su trabajo, pero en medio de su angustia no sabe a dónde debe acudir para recuperar su dinero. José Hermendares ahora está desesperado y con poco ánimo porque dice que le deben más de 4 mil dólares por costos de reparaciones y gastos en materiales de techos que había realizado para un contratista. Hermendares cuenta con pocas pruebas que podrían verificar la cantidad de vida y dice que cuando tomó pasos para hacer al contratista responsable, quizá era demasiado tarde. Hermendares afirma que lleva más de 4 meses tratando de recuperar su dinero por medio de llamadas telefónicas y mensajes de texto, pero hasta hoy ha recibido pocas respuestas. De la deuda y las direcciones de las casas que él nos debe y que le está dando la última oportunidad de que si nos puede pagar. T30 se comunicó con el contratista de nombre Troy y éste se negó a concedernos una entrevista en cámara. ¿Estás dispuesto a darme una entrevista para que podamos ver cuál es tu parte de la historia? No. No. No, déjame tener su propia historia, lo que sea. Entonces tienes nada que decir sobre el tema, ¿no? ¿Por qué no? No. No. No sé quién estás hablando y quién eres o nada más. ¿Estás locado? Y Hermendares, quien se encuentra sin trabajo, con pocos recursos, dice que ahora no sabe a dónde ir para recuperar su dinero. Que hubiera un lugar donde uno se pudiera quejar y reportar a este tipo de personas. Pero según Ray Andrews, el Departamento de Trabajo de Oklahoma existe para asistir a personas que tienen alguna queja legítima de incumplimiento de pago. Agrega que para casos como el de señor Armendariz, es necesario tener la mayor información posible para poder procesar cualquier queja. Necesita poder proveer información básica de la persona con quien trabaja, como nombre completo del empleador, dirección y número de teléfono válido. El procesamiento de toda queja depende de esto. Andrews destaca que toda transacción de negocio debe ser catalogada por escrito, para así evitar ser estafado. De hoy en día no se puede confiar en las palabras de las personas. Es práctica común tener todo por escrito. Y si no lo hace, es demasiado riesgo. Y Carlos, para recalcar, el Departamento de Trabajo de Oklahoma está abierto para recibir quejas sobre el incumplimiento de pago. Para mayor información puede llamar al 521-6100. Es 521-6100. Hasta aquí la información. Ahora, regreso contigo, Carlos. Bueno, gracias, Marco. Cabe destacar que Ray Andrews, del Departamento del Trabajo, enfatizó que el estatus migratorio no influye de ninguna manera en la investigación de las quejas sobre incumplimiento de pago.